Tengo que decir que las tres distinciones que se van a realizar a propuesta, lo comenté yo en la comisión, pero tengo que decir que ha sido por unanimidad de todos los grupos. Son el nombramiento de dos hijos predilectos de la localidad, que son Carlos Clemensón, catedrático de Córdoba, y muy relacionado con el mundo cultural de la capital y de la provincia, para cuyo nombramiento se ha contado no solo con la petición del propio consistorio, sino también viene a petición de diversos nombres del mundo de la cultura de Córdoba capital. También se distingue, como yo predilecto, un gran personaje del mundo del baile, como es José Gutiérrez Morales, que creo que es un gran desconocido en nuestro pueblo y que merecía por fin este reconocimiento para que sus paisanos conozcan el gran nivel que otros de los nacidos en nuestro pueblo. Antes me comentaba, lógicamente, en un barrio tan emblemático de Villa del Río, como son las breadas de sur, la Casa Nueva, en la calle Córdoba, y que creo que va a ser muy entrañable el reconocimiento, para él también, o ese reconocimiento que al final le otorga a su pueblo. Seguro que cualquier otro premio que los tiene de otros puntos de laografía española o internacional no le van a hacer tanta ilusión como el que va a recibir por parte de sus paisanos. Y por último, un reconocimiento como Villarrense del año a un matrimonio, formado por Juan Herencia y Consuelo Manta, por el gesto solidario que han tenido, sobre todo ellas, a raíz de la enfermedad que él padecía renal y la desilusión que se ha llevado en varias ocasiones de ser llamado para un trasplante de riñón y de no es que volver a su casa sin esa solución de cara al futuro. Y el gesto que tuvo su propia mujer de renunciar a uno de sus riñones para que su marido pueda seguir en su casa con su familia y que pueda desarrollar una vida completamente normal porque ella lo va a seguir teniendo perfectamente y no se lo pensó, según me decía ella misma hace poco, no se lo pensó cuando se planteó al cirujano el hacerlo y si eso iba a darle la felicidad en su casa, pues tiró para adelante. Yo creo que también, te lo decía con respecto a José Gutiérrez, este va a ser uno de los reconocimientos más entrañables y como ya hemos visto en otras ocasiones, en otros días de Andalucía, pues la gente se emocionará con el testimonio que nos pueda andar tanto con suelo como con... Ha tenido y está un pequeño bache de salud y esperamos que ese día puedan contar con la presencia de ambos para que puedan recibir el reconocimiento de Villa del Río.